Un trabajador que realizaba reparaciones en las obras del distribuidor en salida a Mil Cumbres, al oriente de Morelia, murió al caer de una grúa y golpearse la cabeza con el asfalto. Este episodio fue en la avenida Acueducto, casi al cruce con el libramiento de la ciudad. Sus colegas escucharon un fuerte ruido y al voltear, vieron a su compañero en el piso. La policía fue informada y se movilizaron unidades de tránsito estatal que estaban en las cercanías realizando trabajos de vialidad. Paramédicos también llegaron y confirmaron el deceso una vez que revisaron al trabajador. Los policías, al seguir el protocolo, resguardaron la zona y le dieron aviso a la Fiscalía de Michoacán. La identidad no fue revelada, su edad oscila entre los 40 y 45 años. Vestió un pantalón de mezclilla, botas negras y player azul. El personal de la unidad de atención temprana fue la encargada de hacer el levantamiento del cadáver y enviarlo al Servicio Médico Forense, mientras las investigaciones continúan para determinar si existió algún tipo de negligencia. Con imágenes de Rodrigo Díaz, Oscar Pantoja II, Grupo CB.